Autoridades, prestadores de servicios turísticos y representantes de campamentos tortugueros se reportaron listos para llevar a cabo la 21 edición anual de la Expo Tortuga Marina en Playa Azul este 30 de octubre a domingo 1 de noviembre del año en curso, actividad en la que se prevé la liberación de 10.000 crías de tortuga y 15 ejemplares adultos durante los 3 días del evento. El director de turismo social de la Secretaría de Turismo del Estado, Enrique Monroy, destacó que en el calendario anual de eventos que apoya al gobierno estatal a través de la sector destaca la Expo Tortuga Marina como el foro ecoturístico más importante de la costa michoacana. Su objetivo principal es dar a conocer el trabajo de los centros de protección de la tortuga marina junto con exposición y venta de artesanías de la región, muestras gastronómicas, actividades culturales, dibujo infantil, concurso de figuras de arena y bailes populares. En conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Turismo del Estado, los organizadores encabezados por Jorge Mendoza Garibay, presidente del comité organizador y de la Asociación de Ateles y Moteles de la Costa, destacó que a través de la Expo Tortuga, las familias cuentan con un espacio para el esparcimiento y el aprendizaje en torno a la riqueza cultural y biodiversidad de la región.